Cristian, ¿no tendrá otro bochinche como con el Estrada o sí? Ay, vea, este es parecido, pero internacional, señoras y señores. Pero esta vez no me involucra a mí, claramente. Esta vez involucra a dos personalidades bien importantes. Bueno, pero vea, vamos al grado. Les voy a hablar sobre una de las personalidades más reconocidas del Ecuador, quien asegura haber tenido un problema con un diseñador colombiano. Con un diseñador. Imagínate, pues este es un gran escándalo que se ha generado en los últimos días en el hermano país por cuenta de la presentadora Verónica Saltos y el diseñador colombiano Ian Lombardi. Todo un bochinche con demandas incluidas. Ian o Hugo, no te escuché bien. Ian Lombardi, señor, parecido, yo creo que viene de la familia. Puede ser. ¿Pero qué pasó? Vea, pues nosotros, ustedes saben que no nos quedamos sin nada y sin este chisme tampoco. Por eso hoy en Los de Todo conocemos la versión de la modelo. Veamos sus declaraciones. El éxito y la fama en muchas ocasiones van de la mano con la polémica. Al parecer este es el caso de Verónica Saltos, que no deja un escándalo atrás para entrar en otro. Esta vez lo protagoniza con el diseñador colombiano Ian Lombardi. Veo en las redes sociales del chico, del diseñador, donde hacía un casting y yo dije, bueno, tengo mi línea de ropa, esta es mi oportunidad porque él es de moda. Tengo la oportunidad de hacer conocer mi emprendimiento ya de hace siete años fuera del país. Y yo dije, voy al casting, fui todo y él sumamente prepotente me alza la mano y me dice, hey, parece que te confundiste de casting. Entonces ahí es donde yo reacciono y le digo, porque eres malcriado, eres patán, aprende a hacer un casting. Yo me sentí en realidad demigrada, me sentí mal, me sentí humillada en el momento de que él me bota. Él me bota porque hay un pedacito del video donde él dice, ten la bondad de salir, pero no sale del video donde él me dice, haz el favor y te vas de mi casting. Y me dice, ten la bondad de salir porque yo estoy haciéndole el casting a personas nuevas, no a personas ya conocidas en el medio. A nadie le di entrevista sobre el tema, solo abrí mi programa donde yo trabajo, yo trabajo en un programa de farándula, y a nadie más quise dar la entrevista. Sí, y tengo conocimiento que este diseñador se presentó acá en algunos programas diciendo sus mentiras, sus falsedades. Pero esta discusión no se detiene ahí, ya que asegura que está llevando a cabo un proceso legal contra el diseñador colombiano Ian Lombardi. Le dice alguna demanda de daños y perjuicios al señor diseñador. Yo le dije a mi abogado para hacerle la expulsión de acá del país, porque personas desatinadas, desubicadas, malcriadas, groseras, patanes, como el diseñador, no deberían de estar acá. Bueno, Cristian, nos quedo viviendo la contraparte, aquí no viene pues quien muero, no, acá es de lado y lado. ¿Qué tienes en esta oportunidad? Es verdad, mi alejita, porque ustedes saben que nosotros en los de todo venimos a trabajar para ustedes, mis señores, para entregarles esa información completa. Y en esta ocasión, pues no nos quedamos con solo una parte de la historia. Por ese motivo, contactamos a la otra cara de este sonado escándalo en el Ecuador. A continuación, habla el diseñador colombiano Ian Lombardi. ¿Qué tiene para decir? Veamos la nota. Como siempre en los de todo buscamos las dos caras de la historia. Por esa razón, contactamos a la otra parte del escándalo que involucra a Verónica Saltos e Ian Lombardi. A mí no me va a olvidar, así que tengo que salir aquí. ¿Qué tiene para decir el diseñador colombiano? Hice un casting recién para descubrir unos talentos. Me encanta apoyar a los nuevos talentos dentro de la industria de la moda, del mundo artístico. Y realicé un casting, el cual pues asistió a muchos jóvenes de diferentes lugares del país, donde también asistieron algunos personajes y dentro de eso, pues esta señora, Verónica Saltos, que es como una presentadora, digamos, de televisión acá. Y acudió al casting, el cual eso se volvió, se tornó muy incómodo para mí. El casting cerraba, digamos, a las cuatro de la tarde. Ella llegó justo ya cuando se cerraba el casting. Había miles de chicos de otras ciudades que querían participar. Y ella llegó asegurando que como es presentadora y famosa aquí en el Ecuador, pues tenía que hacer el casting de manera inmediata, sin respetar un protocolo. Pero pues ella afirmaba que por ser muy famosa y ser conocida, pues tenía el derecho, el derecho de pasar sobre quien sea, sobre mi trayectoria también, sobre mi trabajo, sobre el tiempo de las demás personas. Le dije como que, hey, no, o sea, porfa, toma tu turno. Y en este formulario ya te llamamos, entonces como que ella, no, ¿qué me pasa? Pues mira, yo te estoy diciendo que no tengo tiempo. Y ella, no, por favor, o sea, toma tu turno, espera. Y ahí empezó a tornarse un poco como agresiva, como que, ¿qué le pasa? No sabe quién soy yo. Hasta yo mismo casi siento que me iba a agredir porque sí se tornó demasiado violenta. He escuchado en otros programas que ella se sentía como, ya, de verdad que me parece ridículo de su parte que diga esas cosas porque el simplemente hecho de que haya llegado de manera así, lo será ya está dando de hablar de cómo es ella como persona. Y en Lombardí se enteró en nuestra entrevista que Verónica Saltos estaba adelantando un proceso legal en su contra. ¿Qué opina? No me llevo ninguna notificación y si lo llega a hacer, pues igual, yo también puedo tomar las mismas acciones porque así como ella, yo sí puedo decir que de pronto sí me sentí agredido profesionalmente. La exposición pública, la exposición mediática que ha generado esto, para mí es algo que sí me afecta no solo como persona, sino a nivel profesional porque, pues, he trabajado bastante cuidando la imagen. Fuerte, señoras y señores. ¿Ustedes a quién le creen? Comenten ya mismo en arroba losetodocol. Pero vea, ojo, porque como lo adelantamos anteriormente, el escándalo que involucra a la reconocida ecuatoriana Verónica Saltos y al diseñador colombiano Ian Lombardí no es el único, señoras y señores. El año pasado protagonizó otra sonada polémica que incluía al cantante, ponga atención, guayna y a su hora, esposa, Lele Pons. ¿Qué sucedió esta vez? Veamos lo que nos contó la presentadora. Hoy conocemos la historia de la ecuatoriana Verónica Saltos, quien además de ser una famosa presentadora e influencer en su país, ha protagonizado varios escándalos. Uno de ellos el año pasado involucra al cantante, guayna, y a su pareja, Lele Pons. En ese tiempo era el boom de Shakira con Gerard Piqué. Entonces me hace una pregunta la presentadora y me dice, Verónica, ¿estás soltera o casada? Y yo le digo, estoy soltera. Me dice, pero si yo era el piqué, te manda un mensaje, ¿tú se lo responderías? Y yo dije algo súper ingenuo. Si me escribió guayna en dos ocasiones y lo dejé en stand-by, ¿por qué debería responderle a Gerard Piqué? O sea, ¿cuál es la diferencia? Eso se hizo un bug en las redes sociales, llegó hasta los oídos de guayna, hasta los oídos de Lele Pons. La reacción de Lele Pons no se dejó de esperar. Y eso te estoy hablando que fue en la mañana. Ella responde en la noche, posteando en su TikTok una respuesta hacia mí, donde ella decía así como que con sus gestos, ay sí, en serio, no creo, boom, y cierra la cámara. Sin embargo, esa no fue la única ocasión en la que la ahora esposa de Guayna reaccionó a las declaraciones de Verónica. Lele me hace otra respuesta. ¿En qué sentido? Sacaron un extracto del video donde yo dije, pero si Guayna me escribe, yo lo he dejado en stand-by. Entonces ella saca el audio mío, Lele Pons saca el audio mío, donde yo digo, pero si Guayna me escribió y lo dejé en stand-by. Entonces ella hace y pega sobre la cámara otra vez, dando una reacción que el día que me vea, me hace eso. Guayna me escribió antes de que le pida el matrimonio a la esposa. A Lele Pons. Obviamente, me escribió a mí y yo lo dejé en stand-by. ¿Qué te puso? Porque... Si ella reacciona en tres ocasiones, porque en realidad está consciente de lo que vio en el celular de su novio, actual esposo. Y a todas estas, ¿qué fue lo que le escribió Guayna? El primero me siguió en su cuenta oficial. El segundo me puso, hola, baby. Y yo, como tenía a mi novio en ese tiempo, yo respetaba a mí por más artista internacional. Yo caí en el juego de... Entonces borré, hola, baby. Lo borro. A los meses después, me pone hello. Entonces, lo dejé. Lo dejé ahí pasar. Yo seguía con mi expareja. Y eso quedó ahí. Y te cuento que esto explotó después de un par años. Y te cuento que esto explotó después de un par años.